¡Vamos! 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 ¡Todos! 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 ¡Bailando! 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 ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Ritmo de corrido en esta noche! ¡Sabor! ¡Guante Rosario! ¡Santa Fe! ¡San Nicolás! ¡Bailamos todos! ¡Llévalo! Soy bandolero, me gusta ser vago ¡Bueno juego! Aunque he vivido, yo solo quería Voy por el mundo, bajando Estoy sufriendo y nunca me quedo con una mujer ¡Baila! ¡Baila! No tengo amigos, perezas ninguna Y es mi placer, me gusta vivir ¡Baila! 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 Con tus promesas de amor recibí ¡Baila! 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 Le mato bajo, muero! Le dejaré de cariñer你 sin martir ¡Baila! ¡Baila! Y que sepa que aunque tarde mi alma simplemente mas te viste en tu lugar de tu si por algo me llevé